En este vídeo vamos a hablar de la suplementación de hierro y qué otros suplementos usar en caso de que el hierro nos haya salido bajo en la analítica. Bienvenido a mi canal de YouTube, soy Filugo Farmacéutico. En mi canal vamos a hablar de nutrición, de rendimiento deportivo, de suplementación y además de todo el abanico de posibilidades que nos podría ofrecer la hormonoterapia. El hierro es esencial para la producción de glóbulos rojos, es un mineral que está dentro de la molécula que llamamos hemoglobina y en caso de estar con bajas cantidades de hierro pues puede dar lugar a todos los síntomas asociados a la anemia que llamamos feropénica. Hay muchos tipos de anemia, también de síntomas relacionados con la anemia, pero en este vídeo te quiero hablar particularmente de todos los relacionados con la anemia feropénica que es la falta de hierro. Muchas veces la falta de hierro en el organismo puede dar síntomas, hasta fíjate, como tener ganas de hasta comer hielo y de estar mordiendo algo muy muy frío, bajadas de tensión muy fuerte, un cansancio crónico pesado, que es un cansancio diferente al hipotiridismo, que el hipotiridismo es un cansancio más matutino que a lo largo de la actividad durante el día se va. Una persona que sufre de cansancio de hierro está constantemente cansado, entrenando, moviéndose, no moviéndose, no pudiendo salir de la cama, estando constantemente resoplando, tener síntomas también de piernas inquietas que nunca se pueden dejar de mover, sobre todo por la noche. Todo esto es un signo de falta de hierro y esto básicamente se puede ver en la analítica gracias a varios parámetros. Va a dar lugar a anemias con niveles de hemoglobina que pueden bajar debajo de valores como 5 y todo helio también estará acompañado por un nivel de hierro en sangre, por debajo de valores de 50 y también problemas a nivel de proteínas, como pueden ser la transferina y también otras proteínas como por ejemplo que pueden ser la feritina. La transferina en la analítica va a reflejar el almacenamiento de hierro a corto plazo para hacértelo sencillo y la feritina a largo plazo. Una persona a quien le sale en la analítica feritina baja y transferina baja definitivamente es porque le falta hierro en su sangre o porque es un problema a nivel intestinal, porque no está digeriendo bien el hierro o porque está eliminando demasiado glóbulos rojos por cualquier tipo de lesión a nivel vascular o si no, que la persona no sabe cubrirlo con la alimentación. Personas que no comen carne roja, personas que no comen hígado son muy sujetas a la falta de hierro. Comiendo este tipo de alimentos el hierro suele subir muy rápidamente en una analítica. Pero fíjate que también hay otros suplementos que pueden hasta impedir la absorción del hierro en el organismo. Por ejemplo, la toma en el mismo momento de berberina, de resveratrol, de GCG, todos los compuestos polifenólicos de la quercetina, la cúrcuma, si ya están tomados en el mismo momento que la carne roja o tu suplemento de hierro que te estás tomando, que puede ser pues una lactoferina, una ovoalbumina férica, que puede ser una formulación de hierro específica, sulfato ferozo... Todas estas moléculas pues se pueden ver impedidas por una muy alta cantidad, porque los polifenoles quelan el hierro en el intestino impidiendo su paso a través del intestino y por otra parte se sabe hoy en día que la suplementación con zinc también pueden inhibir la absorción del hierro a nivel intestinal. Y es por ello que en caso de que te suplementes en hierro, tu médico te tendría que decir de no suplementarte en zinc o no suplementarte con polifenoles al mismo tiempo que estás tomando este hierro. Entonces el hierro lo mejor es tomarlo lejos de las comidas. En ayunas, dejando el intestino en paz, el hierro lo puedes cubrir tanto con la nutrición, con suplementación y además que la suplementación de hierro se puede ver potenciada con otros suplementos, como es el cobre y la vitamina C. El cobre se encuentra naturalmente en el hígado y en verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas... Partiendo de la base, que el folato también va a permitir una mejor absorción del hierro y que estas verduras nos van a aportar cobre, pues se recomendaría esta ingesta de verduras en tu alimentación. Si cuando tú vas a tomar este suplemento de hierro, si te ha salido bajo en la analítica, primero yo aumentaría mi consumo de carne roja, de órganos y tomaría en este mismo momento, justo antes de la comida, una toma de ampolia de cobre o con vitamina C, entre 500 miligramos hasta 1000 miligramos. Yo recomendaría más una forma de vitamina C liposomal para potenciar todavía más la absorción de hierro. Fíjate también que el mantenimiento o la correcta homeostasis del hierro en tu organismo depende también de otros minerales. El magnesio, el potasio, el selenio, el cobre... Si haces herramientas o de ayuno, o de feto, o pasas muchas horas en ayunos, 12-13 horas, date cuenta que estás perdiendo estos minerales en la orina. Muchísimo más que una persona que come 4 o 5 veces al día, cuyos niveles de insulina están más altos y al estar más altos, el riñón los elimina menos, porque la insulina manda la orden al riñón de retener todos estos minerales. Entonces, si haces herramientas de low carb, ayuno, keto, si estás en mi canal, probablemente las hagas, estás más sujetos a perder minerales y también hierro a través de la orina. Y es por ello que la toma de minerales durante tu ayuno, a partir de fuentes altamente biodisponibles y naturales, como puede ser agua de mar embotelleada, filtrada, purificada, te va a ayudar a retener mejor el hierro, a que se absorba mejor. Además, los minerales se cubren obviamente con la alimentación, el magnesio, el selenio, el yodo. Todo esto obviamente lo explico más en profundidad en mis cursos. Espero que te haya encantado este vídeo. Te voy a acompañar a suscribirte a Filugo Plus, mi nueva membresía, que por el precio de un mojito al mes 9,99, te llevas dos lives conmigo al mes, donde voy a contestar a todas tus dudas, mi comunidad privada, todas las herramientas nutricionales de entrenamiento que tienes en tu academia y además masterclass al mes, donde paso por temas como cómo gestionar su cantidad de proteínas si haces dieta cetogénica, cómo ciclar sus carbohidratos para mejorar composición corporal, rendimiento deportivo, en fin. Te lo dejo descubrir en mi membresía Filugo Plus. Te mando como siempre un abrazo intergaláctico con mucha fisiología y mucho amor.